Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Este es el programa de deportes que les presento los días lunes, miércoles y viernes a través de Darío Medios Internacional. Arranco con la goleada que le recetó la azul y blanco el equipo nacional de fútbol a Barbados en el marco de la Liga B de Naciones. Nicaragua ganó cuatro goles a cero y de esta manera se garantiza ganar el grupo B y asciende otra vez a la Liga A, en donde pudo haber jugado si no ha sido por la falla de la FeniFood al violar el reglamento de la CONCACAF con un jugador extranjero que lo puso con la camiseta nacional. Eso provocó la expulsión de Nicaragua de Copa Oro y el descenso de Liga A a Liga B. Por eso estos partidos, Nicaragua estuviera con los grandes de este sector, pero bien, por culpa de los dirigentes no se pudo, pues el equipo logró, pese a no tener a cuatro de sus estelares, pese a solo contar con cuatro de los titulares constantemente en el equipo, hoy le ganaron cuatro a cero a Barbados. Fue un partido que empezó lento del equipo nacional, pero poco a poco se fueron haciendo los ajustes y al final el equipo nacional ganó. El primer gol cayó por medio de Junior Arteaga, de penal al número veintidós. Al minuto cuarenta y tres vino Nextalí Rodríguez. El primer tiempo culminó dos a cero y para el segundo tiempo, primero fue Luis Fernando Coronel al cincuenta y cinco y al cincuenta y nueve termina la producción Jacob Montes. El cuatro a cero le da a Nicaragua quince puntos y ya no puede alcanzarlo el equipo de República Dominicana, con quien Nicaragua jugará el próximo martes allá en Nicaragua y que hoy cayó ante Montserrat dos goles a uno. Esta combinación del triunfo de Nicaragua y la derrota de Dominicana ya le dan la garantía a Nicaragua de ganar su grupo. Por lo tanto, han cumplido los muchachos en este torneo en Liga P de Naciones. Tienen una racha de once partidos consecutivos sin perder. En esta racha cuentan con nueve triunfos y dos empates y su racha de victorias ha empatado la que se logró en el dos mil quince cuando estaban al mando de el Tico Henry Duarte. Por tal manera, estamos hablando que un destacado trabajo, destacado desempeño del azul y blanco hoy en el penúltimo partido de este torneo en esta Liga con Nicaragua ganando el grupo B. Nos vamos a otros deportes, nos vamos al estadio Roberto Clemente que la dictadura de Nicaragua va a inaugurar el próximo veinticuatro de noviembre con motivo del torneo premundial sub veintitrés Nicaragua es sede en dos estadios en Masaya y en el estadio Denis Martínez de Managua. El día veinticuatro de noviembre se va a inaugurar con motivo del juego Nicaragua-Puerto Rico. Viene un homenaje para el recordado Roberto Clemente. Las entradas fueron establecidas en cien Córdobas y cincuenta Córdobas para el estadio Roberto Clemente que está bonito, está vistoso, está elegante, una inversión de casi veinte millones de dólares que hizo el régimen de Nicaragua. Es un estadio moderno, es un estadio bien equipado, pero ya conocemos las razones por qué esta inversión para contentar a los Masaya, porque saben que perdieron esta ciudad después de los acontecimientos del dos mil dieciocho. El estadio tiene una capacidad para cuatro mil personas, pero sin duda les quedó elegante, eso no hay discusión, pues la inversión que se ha hecho es bastante larga. Se viene pues la inauguración del nuevo Roberto Clemente allá en Masaya. La liga profesional se está jugando en estos momentos, los partidos gigantes de Rivas contra los Tigres del Chinandega y el Boer se enfrenta al conjunto de León. La posición de los equipos tiene a los gigantes con siete victorias, una derrota, es el mejor equipo, le siguen los Tigres con cuatro y tres, después está el Boer con cuatro y cinco, León con tres y cinco y el tren del norte, el equipo de Estelí tiene dos triunfos en ocho partidos, está en el sótano, ya incluso corrieron a un pelotero que venía con etiqueta de ex grandes ligas, pero ya no está con ellos en vista de que se trabó y no pudo funcionar como lanzador. Ayer ya se dieron a conocer los últimos premios del béisbol de grandes ligas, pues estaba como era un cálculo previsto, el hecho de que el japonés Shohei Kotani iba a ser el más valioso en la votación de la liga americana y en la nacional fue Ronald Acuña. Los dos jugadores espectaculares, Acuña se convirtió este año en el primer jugador en robar más de 70 bases y batear más de 40 honrones el mismo año. Lo logra y sus cifras fueron enormes, grandes gigantescas. Lo mismo que Otani, que pese a que estuvo el último mes fuera de acción del montículo por un problema en el brazo, pero brilló pateando y lanzando y le dan la distinción. Es la primera vez que los dos MVP ganan por unanimidad, con todos los votos del primer lugar y para Otani se convirtió en el primer jugador en conseguir dos títulos MVP y de manera unánime. Hace dos años lo consigue y este año también ese título, esta distinción para este jugador que es agente libre y va a recibir una millonada cuando se arregle con su próximo equipo. Otra noticia de las grandes ligas fue el hecho de que los 30 dueños de equipos de las mayores aprobaron el traslado de los atléticos de Oakland a Las Vegas. Así que ya Oakland no tendrá equipo de las grandes ligas, la gente no estaba llegando pese a los 10 títulos, a los 9 títulos que consiguieron los atléticos en Oakland. Ahora se van a Las Vegas, un asunto de dinero. En Las Vegas hay plata, están los casinos, están los grandes hoteles, hay gente de muchos recursos y se lo llevan y el equipo de los atléticos se va a transformar. Hoy un equipo con mucha plata alrededor. En Las Vegas tendrá ya equipo del béisbol de las grandes ligas con la llegada de los atléticos de Oakland. En el fútbol internacional, algunos resultados que se dieron ayer en el marco de las eliminatorias sudamericanas rumbo al próximo mundial. Colombia sorprendió, ganó 2 a 0 a Brasil. En Barranquilla se celebró este partido. Es la primera victoria de Colombia sobre los brasileños en unas eliminatorias y lo mejor fue lo que ocurrió. Dos goles de Luis Díaz, este joven futbolista colombiano que juega con el Liverpool. A su padre lo habían secuestrado, la guerrilla terrorista del ELN. Tuvo casi dos semanas secuestrado. Hace unos días lo liberaron y ayer estaba en el estadio y el señor se emocionó tanto que todo el mundo tuvo temor de que podría venir un infarto de la celebración, como estaba siendo, porque fue algo especial, algo que seguramente Dios estaba con ese momento. El muchacho que viene de un problema familiar hace los dos goles. Su papa que estaba secuestrado estaba en las tribunas y lo festeja. Mientras esto ocurría, Uruguay venció dos goles a cero a Argentina. No pudo hacer nada el equipo campeón mundial, el equipo de Lionel Messi, que cayó el día de ayer. Es apenas la segunda vez en toda la historia de las eliminatorias sudamericanas que los dos grandes, Brasil y Argentina, pierden el mismo día. Y ocurrió ayer allá en Sudamérica, en donde se están celebrando estos partidos. Así estoy culminando las noticias deportivas. Gracias, gracias. Espero tengan un excelente fin de semana. Denle like, comentenlo, compartan este programa y suscríbanse al canal de Darío Medios Internacional. Yo soy Miguel Mendoza. Gracias a todos.